Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El FAS se ubicó en el tercer puesto tras alcanzar un total de 33 puntos y todo indica que dará la pelea por el título del torneo en El Salvador. En su último encuentro estaba con el marcador igualado 2x2 frente al once deportivo, hasta el minuto 83 que apareció el catracho Klay Binsuniga para cambiar el rumbo del juego y anotar de volea y darle la victoria a su equipo. Es el cuarto gol de Wakanda como le apodan en tierras guanacas vistiendo la camisa de los actuales campeones. A pesar de no ser titular, Junior Lacayo sabe aparecer en momentos claves para el comunicaciones, algo confirmado en la final del torneo anterior y en la actual edición de la Liga CONCACAF. Los cremas se midieron ante el Santa Lucía y el catracho se lució con un doblete en los minutos 88 y 90 para aumentar la goleada a 6x1. Cabe mencionar que son los primeros dos goles en su cuenta personal en el actual torneo de la Liga de Guatemala, pero también tiene 3 goles en el torneo internacional de CONCACAF donde son semifinalistas. Actualmente los cremas se ubican en el segundo lugar de la Liga Chapina. El director técnico de la selección de Honduras, el Bolillo Gómez, acudió a su última conferencia de prensa previo al encuentro ante Costa Rica, donde aseguró que no se detendrá a ver si están eliminados o no, que nunca meterá a uno de sus equipos atrás y seguirá trabajando en busca de los resultados. Vamos a poner todo lo que tenemos y seguimos buscando la forma de cómo ganar, que se ha dificultado mucho en esta eliminatoria, pero tengo un grupo por lo que he venido conociendo lógicamente, que no del todo, que es muy serio, muy profesional, muy trabajador. Sí, tenemos algunos problemas, por eso estamos buscando la mejor nómina para mañana. El tema de Antonio, que está con dificultades, el partido pasado nos pidió cambio, no es que lo hayamos sacado como dice ciertos personajes que es pena que trabajen un técnico como el que es tan importante y que esté desinformado, para que el grito es malo. Lo de nosotros está en la mente es ganar, ponernos en este momento a dejar si estamos eliminados y tenemos no opción, yo no me pongo a pensar en eso, no porque se hace una encuesta arriba, pero la ilusión de nosotros es ganar. Muchachos no abandonan la selección, nos sacan la mano, nos sacan el cuerpo. Quieren estar y todos quieren jugar. Entonces, eso para nosotros es quedar la camiseta a los muchachos y no entregarse. Pero cuentan, ya no estoy haciendo. Mira, para mí, esto es un clásico de los dos equipos más grandes de Centroamérica. Que no están en su buen nivel o que no están en sus buenos resultados, es claro. Pero se va a jugar como tal, como un clásico. Pero tenemos la ilusión intacta, vamos a luchar hasta el final y nosotros, como grupo, lo que se ha hablado es que hay que seguir creyendo y lógicamente el partido de mañana va a ser una entrega total de todos nosotros para poder buscar ese resultado positivo que nos mantenga con posibilidades. Bueno, yo creo que hay gente como para responder a tan alta exigencia como la que se presenta. En el caso específico de Costa Rica, estamos buscando la manera de solucionar determinadas situaciones, sobre todo en ataque que no hemos tenido mucha efectividad. Eso, sumado lógicamente a la presión, a la exigencia de que se está representando el país, pues lógicamente para eso se necesita gente que responda de la mejor manera, con el mayor carácter a estos partidos. Son circunstancias que se viven y en las cuales esto gana el que en determinado momento tenga la cabeza bien puesta. A veces esto lógicamente hay que contar con el talento, pero hay que contar mucho más con la situación de cómo uno pueda responder a unas exigencias que no solamente van del público, sino de todo el mundo. Las presiones son muy grandes y el que sepa responder ante estas presiones, pues va a ganar el partido. Me ocupo de un montón de posibilidades que te puede dar Honduras en su juego. Es un equipo rápido, es un equipo con una muy buena técnica, un equipo que tácticamente me parece que es aplicado a las cosas. Después hay un técnico que me parece que sabe manejar emociones, como es el Hernán Gómez, o sea que es un equipo para tener muchísimo cuidado, eso creo que es vital. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal!